El Cazador Urbano Y nuestro Cazador Urbano se trasladó al Barrio San Pedro Portugués para conocer las necesidades de estas zonas. En este momento hablaremos con los vecinos. Agradecer al Cazador Urbano por la invitación. Nuevamente agradecerle, en realidad tenemos muchas necesidades en este barrio. ¿Cuál es? El Barrio Portugués, el San Pedro Portugués, está dominado por dos barrios, San Pedro Portugués. Mire, usted se cuenta, señor periodista, cómo se encuentran los barrios. Ya hemos ido para allá para atrás con el canal y hemos mirado. Es una injusticia, no se puede ni transitar. Ya da para, como le dije aquí al periodista, da para crear paiches. Pero aquí los vecinos también están molestos. No se puede entrar ni salir. Tenemos muchos estudiantes que van al colegio. ¿Por dónde van a ir? Ya hemos enviado unas notas, pero hicieron caso omiso. Entonces estamos presionando. Vamos a ver, y en esta entrevista que estamos haciendo, vamos a ver si no hace caso el alcalde. Que venga a mirar, como dice el gato en su barrio. Nunca más aparecerá. Es algo un poco preocupante y molesto porque todos los días se mira esta situación, especialmente de los niños que vienen a hacer exporte aquí en la cancha sintética. Sin exagerarles, por lo menos son alrededor de unas mil personas que pasan entre los soldados y los niños que vienen. Y lo que me molesta, a mí me molesta, porque los militares, los de alto rango, ellos pasan su movilidad, pasan su moto. Y los que pagan los platos rotos son los soldaditos y los niños. Yo les digo, porque mi casa es al lado y todos los días están pasando por ahí. Yo quisiera que vayamos y los miremos, para que los mire usted mismo se den cuenta. Y que, como dice Gatti, juego limpio, juego limpio. Que haga sus buenos oficios, porque la verdad yo he hablado personalmente con sus técnicos, aunque ha dado de venir y nada que ver. Entonces, bueno, si no nos hacen caso, vamos a tomar otra medida que no le va a caer a alguien. Ni queremos tampoco, pero va a ser necesario. Las calles, no hay desemboque de aguas, las calles están no transitables. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos lugares de formación. Acá, a este lado tenemos lo que es de la universidad, de la UAP. A este lado tenemos lo que es el cuartel, el cuartel donde forman a los jóvenes bachilleres para prestar su servicio militar. A este otro lado tenemos la normal de maestros, de igual manera forman profesionales. Ellos van a ser los futuros profesores que van a enseñar a nuestros niños. Esa calle que entra, lo que es la normal y lo que es el cuartel, es intransitable. De igual manera, esta calle que entra a la universidad es intransitable. Entonces, lo que nosotros queremos es que se realice un trabajo de calidad. Que se realice un trabajo profesional. Hay que tomar en cuenta de igual manera que nosotros pagamos los impuestos. Acá no somos invasores, lo que es San Pedro y Portugués, todos pagamos los impuestos al día. La verdad es que estamos un poco molestos y preocupados, porque hace mucho tiempo, que hace aproximadamente dos años, que no entra maquinaria a ese barrio a hacer mejoramiento. Ahorita, como usted puede ver, las calles están totalmente intransitables, lo que hace imposible el ingreso del carro basurero. Si bien es cierto, ustedes saben que en Cobija todos pagamos por el aseo urbano, alumbrado público, pero lamentablemente no está entrando el carro basurero. Y pagamos todos los meses. Llegado el fin de mes no dice, no entró el carro, vamos a descontar. Igual nos cobra, nos descuenta, pero no ingresa. Una de las causas que no ingresa, ellos lo argumentan, es que las calles están feas. Cuando fue en el verano, les hemos dicho que entre la maquinaria, que nos haga mejoramiento del barrio. Nos dijeron que esperen que concluya el proyecto del agua potable. Pasó el verano, tiempo seco, no lo hicieron. Ahora el achacen es que por el tiempo de lluvia. Y así nos tienen postergados una y otra vez. Y no estamos siendo escuchados, ¿no? Y estamos preocupados y queremos que las autoridades tomen el asunto y se fijen en ese barrio también, que es parte de la comuna de Cobijena. Nosotros con estas imágenes que estamos viendo en estos momentos, nos vamos a ir hasta las autoridades correspondientes para que puedan ver el asunto del mal estado de estas calles. Iremos hasta la dirección de vías del municipio. El cazador urbano